La Central Nacional de Trabajadores, Jacobo Ramos, cuya entidad rechaza la demanda de entrega del 30% de los fondos de pensiones, catalogó como un despropósito la convocatoria a nuevas protestas frente al Congreso Nacional, hecha por el diputado Pedro Botello para el próximo 16 de agosto. Con Ramos coincide el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Iglesias, quien afirma que los ahorros de los trabajadores deben preservarse. Mi llamado es para que la Cámara de Diputados active bien su sistema de alerta a propósito de esta manifestación, porque ya hay antecedentes de situaciones violentas en el Congreso que ojalá y no se vuelvan a repetir en esta ocasión que se está planteando en una fecha inclusive histórica, porque cuando cumple su primer año el presidente de la República. No es algo que nosotros le hemos ponderado a nivel de la directiva, pero entendemos que eso hay que estudiarlo muy bien. Hay muchos países donde se han otorgado y no ha sido la mejor medida o la mejor solución. Entonces, pensemos que estos fondos están destinados para el final, para el retiro de las personas, cuando las personas ya no están trabajando. Entonces, si nosotros hacemos uso de estos fondos en la actualidad, pues entonces, quizá en el corto plazo lo estamos viendo como beneficioso, pero a largo plazo puede ser peor la salud que la enfermedad. Ramos considera que con ese llamado a protesta se procura generar situaciones que afecten el acto solemne de rendición de cuentas del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional.